Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. El gobierno departamental de Itapuá, en colaboración con la oficina de la primera dama departamental, recibió y entregó donación del gobierno de la República China-Taiwán. Muy grato tener buenas relaciones con autoridades que representan a unos países como Taiwán, que está acá, China-Taiwán, en Paraguay, permanentemente activando y acompañando el desarrollo de nuestro país. Sabemos, escuchamos, vemos también que permanentemente están en diferentes actividades, con proyectos multimillonarios que están encarados a través de los ministerios de nuestro país. Bueno, y hoy tenemos un compromiso social acá en la gobernación que estamos recibiendo como gobierno departamental. En nombre de mi amigo Manuel, gracias don Manuel por la hospitalidad que ayer también usted y su esposa, doña Susi, ha brindado acá a todos los que participaron en la cena también a compartir un momento grato también. Les quiero decir a todos ustedes que esto para nosotros es una motivación importante en donde sentimos el apoyo y el acompañamiento de una institución tan grata y que tanto también ha hecho a nuestro país. En nombre del cónsul, quiero hacerle llegar mi agradecimiento al embajador de China-Taiwán, que también me ha recibido. Hemos compartido una reunión importante. En nombre de suyo, cónsul, quiero hacerle llegar mi agradecimiento también al embajador. Y también a la asociación de comerciantes, quienes hicieron posible esta inversión. Porque esto es una donación de una asociación de comerciantes de Ciudad del Este, que también están haciendo el compromiso social con nuestro país, con nuestra nación y con los que más necesitan. Así que en nombre del gobierno departamental no me resta más nada que decirle muchas gracias. Gracias por considerar que estos actos de grandeza que se están desarrollando acá en nuestro departamento es de muchísima utilidad para las tantas necesidades que lo estamos pasando. Para mí es un honor y con mucha alegría venir aquí a compartir algo al departamento de Itapúa. a hacer entrega de 85 sillas de ruedas, andadores y bastón para los necesitados del departamento de Itapúa. Sabemos que cada silla de ruedas, cada andador, cada bastón para los realmente necesitados representa una mayor movilidad, representa una dignidad de tener más autonomía para regresar a su vida diaria. Yo no tengo la duda que por la gestión del equipo del señor gobernador, esos artículos van a llegar muy pronto a los realmente necesitados. Yo quiero agradecer a los paisanos del Ciudad del Este por su generosa donación. Y también yo voy a agradecer al equipo del gobernador por su incansable gestión. En mi país hay un dicho, hay que compartir lo que podamos, lo que tengamos, a los mejores amigos, a las mejores familias. Taiwán y Paraguay tenemos relación más de 65 años ya. Nosotros consideramos a los paraguayos como miembros de familias. El gobernador Itapúa destacó de la importancia de este aporte que realiza el gobierno de China-Taiwán para el departamento de Itapúa con la entrega de sillas de ruedas, andadores y bastones de aluminio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!